¡Buenos días, Madrid! ¡Bienvenidos! Son las 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. El tráfico hoy en el interior de la capital sorprendentemente es fluido por lo que llevamos de mañana. No obstante, debido a la hora puntada... Mi padre me contaba que de niño, si caminaba lo suficiente, siempre se encontraba con el mar. Gracias. De nada. Una vez puso su cara cerca de la mía. Empaga que nos vamos. Firmas la venta, te montan en un avión, regresas. Y me dijo, las pequeñas cosas se olvidan fácilmente. Porque son muy pequeñas. ¡Mobre, miren! ¡Ey! ¡Miren, coño! ¿La ten? ¿La aquí? Quiero vender la casa, pero primero hay que remodelarla. Tú viniste para proponerme que yo te remodere la casa para después tú venderla. Ajá. No, qué pena. Están tomando los recuerdos que hay aquí, ¿eh? Los recuerdos no pagan facturas. Tienes razón. Siempre vas a arrecar. ¿Y el pequeño niño? Un fantasma del pasado. Montero, ¿qué tú haces aquí? Yo te remodelo la casa. No te enamoré de mí. Pero... Como una colisora. No te enamoré de mí. Prolib focacán. No te enamoré de mí. NOTE No. No te enamoré de mí. Tienes razón. Gracias por ver el video.